Salve loco de contento con su cargamento para la ciudad Ahí para la ciudad Lleva en su pensamiento todo un mundo nuevo de felicidad Ahí de felicidad Piensa remediar la situación del lugar que es toda su ilusión Sí, qué alegre el guibarito va pensando así, diciendo así, cantando así por el camino Si yo vengo con la carga, mi Dios querido Un traje a mi viejita voy a comprar Y alegría también su lleno va al presentir que su cantar es todo un himno de alegría Y el sol les sorprende la luz del día Llegan al mercado de la ciudad Pasa la mañana entera sin que nadie quiera su carga a comprar Ahí su carga a comprar Todo, todo está desierto El reto está muerto De necesidad Ahí De necesidad Y se oye este lamento por doquier De necesidad Y triste El guibarito va pensando así, llorando así, gimiendo así por el camino Él será de Borinque, mi Dios querido Él será de mis hijos y de mi hogar Borinque, la tierra del Edén La que al cantar el gran gauntiel Llamó la perla de los mares Ahora que tú te mueres con tus pesares Déjame que te cante yo también Yo también Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud No quisiera haberte sido impiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Estás matando de pasión Yo que sufro por mi gusto Este fue el martillo que me da tu amor No me importa lo que me hagas Si en tu pecho vive toda la ilusión Y que pase lo que pase Este fue el cariño De este inmenso amor Y aunque tú lo quieras No podré olvidarte Porque siempre estás dentro de mí Yo que sufro por mi gusto Este fue el martillo que me da tu amor No me importa lo que me hagas No me importa lo que me hagas Si en mi pecho vive toda la ilusión Y que pase lo que pase Este fue el martillo que me da tu amor Aunque no quisiera No podré olvidarte Porque siempre vas dentro de mí Suave que me estás matando Que estás acabando con mi juventud Yo quisiera haberte sido infiel Y pagarte con una traición Eres como una espinita Que se me ha clavado en el corazón Suave que me estás sangrando Que estás acabando con mi amor Suave que me estás sangrando Que me estás matando de pasión No podré olvidarte No podré olvidarte No podré olvidarte Yo tengo ya la casita que tanto te prometí, tan llena de margaritas para ti, para mí. Será un refugio de amores, será una cosa ideal, y entre romances y flores formaremos nuestro hogar. Y ahora seremos felices, ahora podremos cantar aquella canción que dice así, con su ritmo tropical. La, 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 la. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Que Dios nos dé mucha vida negra y mucha felicidad. Para completar la dicha y nuestra felicidad Hace falta una cosita ¿Qué será? ¿Qué será? Será una cosa chiquita Por cierto, muy singular Es como una muñequita Que alegrará nuestro hogar Y ahora seremos felices Ahora podremos cantar Aquella canción que dice así Con su ritmo tropical Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad Que Dios nos dé mucha vida negra Y mucha felicidad No nos déobra Quem c&%&&&%&&%&&&%$&&y&&%&&&&%&%&&&s Gu'xml'&& ! Quenzo Que Suzanne